Muchas gracias Marcos a ti, muchas gracias por la invitación. Bien, yo quiero, te tuteo como siempre, para que sea más fácil la conversación. Somos amigos de hace muchos años Marcos, aunque la gente no cree. Hace muchos años desde Tangna. Nos han visto cometiendo un cevichito y han hecho el comentario en el Facebook como... Somos amigos de hace muchos años desde Tangna, ¿no? Y nos reunimos siempre, ¿no? Siempre nos reunimos a comer un ceviche o algo por el estilo. Fue una casualidad que ahora recién nos ven, ¿no? Eres socio del Club Internacional Activo, ¿no? Del Club Internacional de Equipa, ¿no? Sí, y hace muchos años. Mi familia, mis hijos y yo, ¿no? Porque algunos dicen que no tiene roce social. Sí, eso me informaron, leí un poco en las redes sociales, pero nada más falso de la realidad, ¿no? Yo tengo una intensa actividad social y yo frecuento siempre los clubes en Tangna. De clubes deportivos, clubes sociales, todo. Lo único que sí, yo no tomo. O sea, si tomo, tomo muy poco. No fumo. Y trato de estar el mayor tiempo posible con mi familia. Soy muy apegado a mi familia. Tengo, no sé si de efecto virtud, pero me gusta estar con mi familia. Y nosotros tomamos como principal punto de diversión viajar. Viajamos mucho con mi familia. No, pues si te vi en Europa la vez pasada con la fotografía, estabas ahí. Varias fotografías tuyas publicadas de vacaciones. Tu hijo está en Inglaterra actualmente, ¿verdad? Sí, actualmente él está en Inglaterra. ¿Cómo está de su operación tu hijo? Gracias a Dios, bien. Gracias a Dios. Bueno, los seguros, él se fue con un seguro y el seguro ha cubierto todo. Estoy muy contento. El sistema de salud de allá es bueno, aunque un poco lento porque se demoraron todo un día para poder operarlo, pero ha cubierto absolutamente todo y a mi hijo lo operaron dos cirujanos plásticos con un traumatólogo, ¿no? Y aparentemente ha quedado muy bien. Ya cuando esté de regreso lo iremos revisar. ¿Cuándo llega tu hijo de Inglaterra al Perú? Él supuestamente tenía que regresar para marzo, primeros días de marzo, pero con esto hemos coordinado para que sea el día 9 de febrero. O sea, él adelanta su viaje. He adelantado por el problema prácticamente del dedo, ¿no? ¿Y tu hijo fue Inglaterra de vacaciones o...? No, lo hemos enviado para estudiar inglés, algún intercambio a nivel de universidades y más que todo, algo importante. Creo que mi padre me dijo que lo más importante, que la mejor herencia que puede dejar un padre o un hijo es una buena educación. No interesa casas, carros, nada. Una buena educación. Y para mí, primordial, mis hijos. Yo quisiera que mis hijos estuvieran en las mejores universidades del mundo. Entonces, ahí lo estoy incentivando que, primeramente, él domina el inglés, que eso es básico para que esté en cualquier parte del mundo. El básico, el inglés. Él tiene un buen nivel de inglés. Ya ha aprobado el KET, ha aprobado el PET. Al próximo año te da el XCAID. Entonces, se va a estudiar, ha ido a estudiar inglés allá y también a conocer las universidades, Oxford, las universidades de Inglaterra y de repente mi hijo me dijo, papá, me gusta mucho acá, yo quiero aplicar a una beca a ver si me quedo en buena hora. Aunque mi hijo tiene los intereses de ser médico, él quiere ser médico. Ah, mira, qué bueno. Entonces, la idea es que puede estudiar aquí en el Perú y de repente más adelante irse a hacer la especialidad para el país. ¿Y tu esposo no lo extraña a tu hijo? Por supuesto que sí. Cuando fue mi suegro también, o sea, cuando se fueron lloraron, ¿no? Y cuando se enteraron de esto, nosotros nos informaron más bien. Al día siguiente sufrieron mucho, lloraron mucho. Pero hay que hacerlos volar. Siempre yo tengo esa idea de que, así como nuestros padres nos enseñaron a volar y nos dejaron libres, pero siempre detrás, vigilándonos a ver si volvábamos bien. Y es más, cuando ya estábamos volando bien y teníamos nuestros hijos que estaban también empezando a volar, ellos nos vigilaban, nosotros nos vigilaban a nuestros hijos. Esa es la idea. Siempre estar al lado de ellos. Me alegro mucho que tu hijo esté recuperado. Cuando me enteré que sucedió un accidente en Inglaterra y fue operado, me apené demasiado, pero luego conversé contigo ayer que estuvimos en Charlie Caterino y me contabas tú que ya estaba recuperado y que había sido muy bien intervenido quirúrgicamente. Edilberto, hacerte médico no fue fácil para ti. Empezaste de abajo, Edilberto. Y mucha gente no lo sabe. Edilberto Salazar se hace conocido cuando se lanza como, más conocido aún todavía, cuando se lanza como candidato a la alcaldía provincial hace tres años y medio o tres años atrás aproximadamente, ¿verdad? Y que este es el segundo lugar. Y hasta ahí muchos no te conocían, no te recordaban. Otros, las nuevas generaciones no te conocían. Pero Edilberto Salazar Zender es un reconocido médico. ¿Has estado en Colombia recientemente capacitado en cirugía plástica, si no me equivoco? Sí, he estado casi un año haciendo cirugía estética facial. ¿El año pasado, si no me equivoco, o hace dos años atrás? En el 2009, 2008 o 2009 he estado en Colombia, en Bogotá. ¿Un año has estado allá, no? No, he estado casi 11 meses, 10 meses y pico, casi 11 meses haciendo... ¿Cirugía plástica? Cirugía estética facial. O sea, todo lo que es estética facial. Rinoplastillas, mentoplastillas. Y si no me equivoco, el año pasado, 2013, has estado en la capital de la República, en este de altos gerentes, creo que el Estado operano estaba capacitando. Exactamente. Y te has graduado. Ajá, y entre los primeros lugares, el tercio superior de la promoción, hicimos un curso de alta gerencia por servir con la primera promoción de la Escuela Nacional de Administración Pública. He tenido profesores de alto nivel, hemos hecho con Cayetano Heredia, Nicolás Lins, el hermano Susano Villarán, la doctora Febres, que es la asesora de Castañeda López, la principal asesora. He tenido profesores de muy alto nivel que me han enseñado y gracias a Dios hemos podido salir bien en este curso, con los mejores profesionales que tiene el país. Edilberto, hacerse médico y luego un médico bastante importante en el sur del país, en Tacna, la gente te recuerda, en Arequipa también, tu espacilidad es una espacilidad buscadita, por supuesto, y esta posición que tienes como profesional médico te ha ganado en base a tu trabajo. Empezar de abajo, muchos no conocen cómo inversión y inventos al azar, porque tú no has nacido en cuna de oro, ¿verdad? Bueno, sí, mi padre profesó, sabe que los profesores, muy poco y antes era menor lo que ganaba, mi madre no trabajaba, era de casa, entonces no me alcanzaba. Yo he empezado desde los 12, 13 años a trabajar, yo he trabajado, los que a mí me conocen, la gente que a mí me conoce de la antigua, me ha visto trabajar en el puerto, en el puerto, cociendo sacos de harina y pescado, después trabajando como... ¿Seguridad? No, primero he trabajado en el puerto, cargando bultos, hacía turnos a los galleros, a los suplentes, ellos nos pagaban, ellos les daban por 100 soles, nosotros nos daban 30 soles, le hacíamos el turno y nos ganaba esa platita. Después yo ingresé a medicina, estudiando medicina, pero no me alcanzaba la plata, entonces de segunda parte de la sede de medicina tuve que dejar de estudiar unos años, al comienzo me daban facilidad, yo ingresé al puerto de Napo como seguridad, he sido vigilante en el puerto de Napo, me dieron facilidad, después me quitaron las facilidades y dejé de estudiar como dos años y medio, pero al final, gracias a Dios y el apoyo de mis padres, tomé la decisión de retirarme del puerto, juntar toda esa platita que me dieron, porque me dieron un incentivo para retirarnos y con eso terminé la carrera de medicina. ¿Por qué te pregunto esto, Edilberto? Yo le pregunto esto a Edilberto Salazar, porque Edilberto a quien yo conozco desde hace muchos años, la vida quiso que nos conociéramos en Tagna, sobrino del congresista Ronnie Jurado Adriazola, yo fui a Tagna a trabajar como gerente de Antena 43, ¿te acuerdas? Sí, claro, cuando tú eras ahí gerente de la radio, del canal también que estaba... De un tío, de Ronnie, sí. Estaba en Tagna, trabajaba dos años y medio, y ahí lo conozco a Edilberto, y hicimos buena química, hicimos buenos amigos con Grover, jurado su tío también, y salimos a desayunar, a veces en las noches un rato nos juntamos a cenar, o en la Plaza de Armas a bromear, y la pasamos muy bien con Edilberto, para quienes por supuesto consideran que no es verdad, lo conocemos tiempo. Pero Edilberto está aquí invitado, y yo he querido tocar el tema de cómo nace Edilberto como profesional, cómo se hace, porque lo considero en estos tiempos en que viene la inversión con fuerza, que no va a durar un año ni dos años, viene por muy buen tiempo el desarrollo de la provincia de Israel. Ojo, recién comienza la construcción del desarrollo. Y Edilberto Salazar, buen vistazo el día de hoy, porque para mí es un ejemplo, un ejemplo que muchos jóvenes en la provincia tienen que seguir. He querido entrevistarlo, porque quiero que hoy y mañana, cuando retransmitan este programa a la una de la tarde, los jóvenes y los padres de familia vean a Edilberto Salazar, un médico de reconocida trayectoria, ha estado en Colombia capacitándose, ha logrado graduarse en un trabajo de rango de altos gerentes que el gobierno nacional ha desarrollado el año pasado, tiene una familia constituida, es un profesional de prestigio, ya ha logrado lo que ha logrado en base a su esfuerzo. Es un hombre que no ha nacido en una cuna de oro. Es un ser humano que nace de una familia de clase media en nuestra ciudad, con un padre maestro, y como lo ha contado, trabajaba en el puerto cosiendo sacos. Y así se comenzó a ganar la vida. Luego ingresa para postular a médico, no le acansa y entra a trabajar como seguridad. O sea, miren, por todas las cosas que le ha pasado, de todo ese sacrificio que le ha tenido, de cómo desde muy joven se formó como un ser humano responsable con metas y objetivos, de hacer algo en la vida. De hacer algo en la vida. Y lo ha logrado. Y lo ha conseguido. Los jóvenes de hoy en día, que ven a Edilberto Salazar Sender, ahora que tiene su buena camioneta, vive bien, tienen que entender que para lograr eso, que él ha logrado, que para poder tener esa camioneta, esa casa y una buena familia, un lugar bien constituido, ser un profesional, tener la seguridad de ganar un dinero mensual que te permita vivir cómodamente a ti y a tu familia. Tenemos que ponernos metas y tenemos que ponernos objetivos. Si quiero ser como él, tengo que conocer cómo fue. Edilberto Salazar Sender es un hombre que nació de abajo, cosiendo sacos en el puerto, trabajando en el puerto de seguridad, ayudando a sus padres, trabajando todo el día, toda la noche, y en el día irse a Arequipa a estudiar para hacerse profesional. Eso es sacrificado y eso no lo hace cualquiera. Lo hace una persona que tiene como meta hacer algo en la vida. Salir de abajo para hacer algo en la vida. Edilberto. La clave acá, Marcos, es establecerse metas, ¿no? Metas. Y luchar por sus metas, ¿no? Y no conformarse con lo que uno tiene, ¿no? Sino siempre seguir adelante. El cielo es el límite, como siempre decían algunas personas importantes en el mundo. Las personas más importantes siempre decían eso. Yo terminé mi carrera de médico y luché porque quise ser especialista. Luché y logré ser potorrino. Después de ahí, hice mi maestría, hice mi doctorado, hice mi subespecialidad en cirugía estética facial, hice el curso de servir, el curso de alta gerencia, ¿no? Y tengo metas en la vida. Yo no quiero quedarme ahí. Yo sí quiero ser un ejemplo. Mi meta ha sido superar a mi padre. Ya lo superé a mi padre, creo. Y ahora espero formar a mi hijo, que mi hijo me supere a mí. Y ahorita estoy trabajando de ser lo mejor posible para que la meta sea grande de mi hijo y mi hijo me supere a mí. Tienes que darle algún consejo a los jóvenes que nos están viendo a esta hora de la noche por la televisión. ¿Qué le dirías tú con tu experiencia, con todo lo que has vivido desde abajo hasta hacerte profesional y en lo que eres, un profesional de mucha trayectoria? No, solo marco ser constante y luchador. Ser constante en lo que uno quiere. Todo el mundo me decía cuando yo iba a postular a Medicina que no iba a ingresar porque venía de una gran unidad. Ya. Y el nivel de enseñanza de una gran unidad era muy bajo comparado a los colegios de Arequipa que tienen muy buen nivel. Pero sin embargo, logré esa meta. Me preparé. Inclusive me acuerdo claramente que cuando yo recién entré a la academia, Eduardo Villegas, Eduardo Villegas le dijo a mi hijo, a mi papadre, perdón, le dijo, su hijo es un poco difícil que ingrese porque acá están los del Colegio San José, los Max Sule, los del Prescott y esos son los que ingresan. Sin embargo, yo empecé en el sexto salón y cuando terminé mi preparación al cuarto mes, terminé en el primer salón. Y en el primer salón justamente son los que ingresan. Y terminé, eran 120 de la canta y ingresé en el puesto 50. Desplacé a mucha gente que estudiaba en el Colegio San José que estudiaba porque me esforcé por esa meta. Había muchas amanecidas, mucho esfuerzo, pero tuve que esforzarme y al final logré mi meta. Y cuando estuve, mi meta seguió luchando. O sea, al comienzo también del primer año de medicina, decirles, fue muy difícil porque venían alumnos de otros colegios donde esos cursos ya prácticamente los habían llevado, yo no los había llevado. Las calificaciones mías eran bajas comparado con el resto. Pero sin embargo, tuve que esforzarme, pasé esa meta y al final, los últimos años, fui de los primeros puestos y lo logré superar a esos alumnos que venían de colegios buenos. Entonces, creo que la clave aquí es el esfuerzo y la constancia. La constancia y la lucha que tenemos que tener porque aquella persona que lucha todos los días es la persona que realmente necesitamos como decía Bertrand Bruch. Bueno, pues, yo he querido que la gente escuche un poco de ti porque creo que eres un buen ejemplo hoy en día en que tenemos tanta inversión. Está recién en febrero se comienza, comienza ya la construcción del futuro de la provincia y del sur del país. Y tenemos jóvenes que tienen que ir pegando ya en estudiar, en terminar su quinto y secundaria, forjarse una meta de la carrera que quieran seguir y esforzarse y lograrlo para ser exitosos en la vida. Y creo que esta noche teniéndote a ti aquí en el canal logramos ese objetivo. Vamos con un tema importante. Antes de que te veas ese tema, creo que es importantísimo Marco la capacitación que debemos dar nuestros jóvenes porque se vienen inversiones grandes en la provincia de la I. Se viene la petroquímica, la inversión minera, se viene la carretera transoceánica, se viene lo del petróleo no energético, una serie de cosas. La inversión del puerto. Pero no tenemos gente profesional capacitada para esto. Entonces, si nosotros no capacitamos a nuestra población, a nuestra gente, la gente que va a venir a trabajar va a ser gente de fuera porque gente que sí tiene capacitación. Entonces, debemos trabajar el tema de que empecemos a capacitar. Pidámonos en parte de la inversión a SAUDER, pidámonos a las empresas petroquímicas que capaciten a nuestros jóvenes, que vengan a universidades y capaciten y los preparen para poder trabajar en esos sitios porque si no van a capacitar, no van a poder trabajar. Trabajarán de cosas cotidianas, cosas diarias, pero no trabajos especializados. Necesitamos que nuestra gente, nuestra juventud, se especialice en temas que realmente estén en el desarrollo de la provincia. tenemos que repotenciar los institutos que tenemos aquí. Tenemos Cenati, tenemos al Jorge Basadre, al Instituto del Valle de Tambo, tenemos una universidad filial que es la UNSA con una carrera, con una sola carrera profesional que esperemos el próximo año o ese año se incremente y hay que buscar, pedir que llegue más sencico que también va a entrar acá Moyendo ya a instalarse y esperemos que otras instituciones grandes vengan para invertir en Moyendo porque aquí en este momento se está la fuente de mano de obra que necesita como tú dices ser capacitada para ese futuro extraordinario económico que se nos viene. Edilberto, te cambio el tema, pasemos a un tema ya más más duro. ¿Qué opinión tienes sobre este sobre este fondo de inversión que Asislai quiere presentarle a Sáudel Perú tomándose el nombre de todos nosotros incluso de autoridades? Mira Marcos, como iniciativa está muy bien, está bien como iniciativa que lancen esta propuesta todo, pero acá realmente quien tiene que tomar la batuta de esto y quien tiene que dirigir es al alcalde provincial, convocar a todos los alcaldes distritales a hacer el consejo directivo de la provincia de Asislai y empezar a trabajar estos temas. no podemos saltarnos las autoridades porque nuestras autoridades mal o bien ellos hace tiempo han debido hacer esto han debido tomar esta iniciativa y empezar a trabajar han saltado esto pero quien realmente le compete bien o mal le compete al alcalde provincial como yo vuelvo a repetir como iniciativa está bien pero tenemos que dejar a nuestras autoridades que sean las que tomen la batuta en esta iniciativa y conversen con las autoridades de Estado porque si es cierto necesitamos inversión necesitamos conseguir yo he visto el tema directamente como fue la conversación en Moquegua la seguí en las noticias y el presidente regional convocaba a los alcaldes provinciales y distritales empezaban con reuniones a nivel de alcalde provincial de Hilo con los alcaldes distritales en Moquegua igual mandaron representantes por cada provincia junto con el alcalde provincial hicieron el consejo regional y de ahí se dio la iniciativa primeramente en un momento planteó una cierta una cierta cantidad pero el consejo directivo no le aumentó la cantidad y al final transaron y llegaron a los mil millones que al final todo el mundo decía mucho no les va a dar y al final les dieron de repente es bueno de los mil millones aparte muy aparte de los mil millones la confusión de dos represas de dos represas y trajaron lo que es la entonces lo que tú planteas es cierto no podemos saltarnos por encima de las autoridades ¿no es cierto? y lo que aquí llama la atención de Asia es que ellos dicen bueno la autoridad que quiera firmar esto que lo firme y el que no no y con la firma que tengamos vamos a ir a Sauer le vamos a entregar este proyecto de obras que necesitamos para la provincia que costaría algo de 500 millones y si hacemos un análisis de las obras esto que ellos plantean sobrepasan los 500 millones o sea estos 500 millones queda chico yo creo que acá Jorge lo que debería hacer en este momento ir a buscarlo al alcalde provincial conversar sobre este tema y que el alcalde provincial sea el que tome la batuta convoque a todos los a todos los alcaldes distritales y también convoque a las autoridades de cada una de las entidades públicas que están involucradas en este sistema como entes consultores y vean la realidad y realmente que es lo que necesitamos y que es lo que tenemos que emprender en forma planificada y organizada no podemos libremente que me ha pedido esto me ha pedido esto tiene que ser planificado y organizado que bueno conversar Edilberto contigo aunque muchas veces te matines mucho en silencio bueno es que mi trabajo es en la parte hospitalaria yo puedo salir pero pero veo que estás al tanto de lo que pasa en la provincia por supuesto que sí siempre lo he estado siempre lo he estado ahora mira el tema es este tienes toda la razón es decir tenemos que comenzar a organizarnos si hacemos esto esto que está haciendo Asislay están anunciando que en el valle van a hacer lo mismo otros grupos ya estamos mal y esto le conviene a la empresa minera están desorganizados bueno ya a ver no se ponen de acuerdo eso está mal hay un tema que dice divide y reinarás entonces si te encuentras desorganizado entonces no vas a plantear la idea es que como digo vuelvo a repetir se convoca a reuniones estén las autoridades estén los representantes los gremios civiles que quieran participar pero quien tiene que tomar la batuta es el alcalde eso hace tiempo ha debido ser al alcalde es hora que tome la batuta y plantee las necesidades reales pero los alcaldes están en estos momentos en el tema de observaciones del estudio de impacto ambiental todos los alcaldes han viajado a Lima y han ido a presentar las observaciones que ellos han encontrado en sus municipios al estudio de impacto ambiental del proyecto Minero Tidamaria o sea me parece que están avanzando por partes y eso está bien porque el ministro de Energía y Minas ha declarado el día de ayer que ya el ministerio está comenzando a evaluar todas las observaciones ahora lo que debería de venir es esto organizarnos para una mesa de trabajo en donde planteemos lo que realmente necesitamos para la provincia esto como iniciativa está bueno pero de ahí que me digan que ellos van a llevarle a Sáder a presentar esto a Sáder no, no me parece correcto esto está mal esto está mal ahí sí yo veo que muchos errores yo contuerdo contigo en eso que dice estudio no pueden tomar la batuta no pueden ellos directamente entonces cualquier persona o sea que yo quiero conjunto unas 5 o 6 personas y voy a Sáder y le pido cualquier cosa así Sáder no ha sido elegida como representante de la población de la provincia es una institución seria muy buena es cierto con muy buenas intenciones pero no pueden tomarse esta atribución hay que respetar como tú has dicho a la autoridad y aquí la autoridad es el alcalde provincial y los alcaldes distritales yo sé que Jorge va a recular esto y va a ir a conversar con el alcalde para envías del desarrollo porque yo sé que Asia lo que quiere siempre es el desarrollo de la provincia de repente ha tenido algunos problemas de repente no ha habido una buena asesoría de repente y el día de mañana está convocando al alcalde provincial y viendo la solución de esto no creo que sigan adelante este tema Edilberto el futuro de la provincia como lo ves con el nuevo energético con la ampliación del puerto con la carretera costadera Matarani mollendo mollendo punta de bombón y la posibilidad de tía María mira yo le veo un desarrollo tremendo a la provincia Islay veo que el futuro es bastante grande ya tenemos ya prácticamente ya la construcción de la central termoeléctrica de con 500 megabytes que va a funcionar aquí y eso va a ser de que el nodo energético tenga obligatoriamente que entrar ya está en la licitación ya del nodo energético aunque dicen que de repente no hay postores y al final van a tener que haber postores el problema el problema es que solo trae 30 mil litros día la central termoeléctrica y puede traer hasta mil mil un millón de litros al día puede tener la cantidad del nodo energético pero ya tenemos la central que va a ser que se consuma aquí en la provincia ya tenemos en otras palabras el nodo energético lo que tenemos que hacer marco eso si es clarísimo es que tenemos que trabajar el tema de la petroquímica tenemos que hacer un ordenamiento urbano ver donde va a funcionar la petroquímica como va a llegar la luz como va a llegar el agua como va a llegar el desagüe donde se van a instalar las industrias tenemos que organizarnos ahí algo que es importante de repente pienso yo como iniciativa formar la autoridad autónoma de la petroquímica que empiece con esta unidad autónoma de la petroquímica a organizarse y ver donde va a funcionar los elementos para cuando vengan los inversionistas privados a decirle aquí va a funcionar por aquí va a salir el agua por aquí va a dar luz por aquí va a dar desagüe por aquí se van a instalar las industrias darles todo porque si les damos eso les ofrecemos eso a las industrias a la industria petroquímica va a ser un desarrollo bastante grande y lo que queremos realmente es una industria petroquímica en la parte de plásticos que es lo que mayor cantidad de trabajo da la industria petroquímica plástico porque la que es de amoniaco la que están trabajando en hilo no te da mayor cantidad de trabajo el plástico si te da mucha cantidad de trabajo bueno el tema es que el no energético ya está su construcción su funcionamiento del no energético según lo que ayer ha declarado el ministro de energía y minas Jorge Merino es de que el 16 de mayo perdón en mayo del 2016 ya el no energético debe estar funcionando esto significa que en mayo o junio de este año 2014 debe de arrancar la construcción de la central térmica aquí en Moyendo aquí por los terrenos de Gaza o sea en mayo o junio de este año comienza la construcción y en mayo del 2016 ha dicho ayer el ministro Merino Tafur el ministro de energía y minas debe estar funcionando ya la central térmica ojo si tenemos esto la llegada de la petroquímica es más que seguro mire yo he tenido la suerte hasta del gas yo he tenido la suerte de atender en una consulta privada al gerente de la empresa Santos que es la empresa que va a construir esta central termoeléctrica él me me estuvo diciendo que ahora en marzo empezaba lo que es el planeamiento el movimiento de toda esta central termoeléctrica y más o menos a partir de agosto septiembre empezaba ya la construcción y se iban a demorar dos años en la construcción que iba a ser en la parte superior al frente del aeropuerto en la parte superior ahí iba a funcionar y que le daban dos años más o menos a la construcción que ya estaban ya habían ganado ellos y que ya estaban en la fase que supuestamente le habían dado a ellos para construir son cerca de 500 millones de dólares con impuestos incluidos para la construcción de la central termoeléctrica mira la cantidad de plata que se va a mover en la provincia es bastante tenemos la central termoeléctrica y la petroquima que venden el tema tía María ¿cómo lo ves tú? me parece que mal o bien es un polo de desarrollo en la provincia de Islay son mil millones solo la de inversión para la etapa de construcción y no solo eso sino la cantidad de gente que de la provincia que va a trabajar ahí lo que va a generar el movimiento de dinero que va a generar en la provincia no solo la gente directa sino los indirectos que van a trabajar la gente que le va a dar de comer hasta el papel higiénico que van a comprar que van a generar inversión que van a mover la ciudad Cocachacra Edan Valdivia Mejía son los sitios directamente involucrados donde más desarrollo hasta moviendo hasta moviendo también definitivamente hostales mucha gente van a venir ingenieros van a venir otros sitios también a mover los hostales va a ser un movimiento tremendo que va a generar dinero en la provincia de Islay que es importantísimo Sauder Perú con Julio Morriverón que es un hombre muy inteligente Julio Morriverón ha demostrado que es un hombre hábil ha hecho los talleres informativos le ha ido muy bien ha hecho la audiencia pública le ha ido muy bien Julio Morriverón es un caballero que se ha ganado el respeto con su experiencia él ha dicho que el Estado de Perú quiere dar 100 millones de soles como un aporte voluntario o sea no es una condición yo lo veo así un aporte voluntario para elaborar algunos proyectos muy bien 100 millones de soles hace dos días atrás Julio Morriverón ha salido nuevamente a declarar manifestando de que desea que se conforme un comité o una comisión de pobladores integrantes de la sociedad civil para juntarse con la gente de Tía María de Sauder Perú y algunos representantes del gobierno para que estos 100 millones ya se vayan destinando para la elaboración de algunos estudios o proyectos voluntarios muy aparte de la mesa de trabajo que tú y yo consideramos debe y tendrá que desintelarse que es muy aparte en donde Susunaga quiere 500 millones y yo pienso que debe ser más de mil y creo que sí sale y creo que sí sale entonces ¿cómo ves esa intención voluntaria de Estado de Perú de estos 100 primeros millones de soles? Como primera intención está muy bien muy bien porque voluntariamente ellos nos están dando eso ahora está en nosotros sentarnos planificar organizar ver la realidad que es lo que realmente queremos y en base a eso negociar una vez que estemos planificados lo que necesitamos y estemos organizados ya como uno solo ya podemos negociar porque no podemos negociar si estamos divididos no podemos negociar si uno piensa así y otro piensa así podemos negociar cuando estemos fuertes y sólidos y hayamos planificado la realidad cuando realmente estemos en condiciones de negociar ahorita no estamos en condiciones de negociar porque Saudia nos va a plantear 100 millones y ahí de repente nos puede dar 150, 200 pero no podemos pedir lo que pidió Moquegua los mil millones porque no estamos todavía organizados y no estamos planificando en realidad no sabemos qué necesitamos o sea tenemos una idea pero eso tenemos que manejarlo en una mesa de trabajo ¿verdad? en donde incluso participen aquellos que están en contra de la minería todo el mundo porque todos somos ciudadanos de la provincia y todos queremos el desarrollo por más que estemos en contra de la provincia de Islay por más que estemos perdón en contra del desarrollo minero por más que eso vamos a querer siempre lo mejor para la provincia ahí tiene que estar el alcalde los alcaldes digitales las autoridades los dirigentes de la provincia están la gente cabeza de los órganos y entre todos se planifica el desarrollo ¿no? Ajá Edilberto hay muchos temas Marcos no creas que eso está la carretera transoceánica está también el tema del petróleo que está cerca ustedes no están dando mucha importancia a eso y es importantísimo el petróleo que tenemos aquí en Lola el yacimiento el Z59 y el Z60 que tenemos acá con grandes cantidades que se trató de licitar y no hubo ningún postor en la licitación ¿por qué? porque la empresa que hizo el estudio preliminar no les dio la información suficiente para poder eso ese va a ser también un caballito de tierra bastante importante porque se ha visto que en esta Z59 y la Z60 es el sitio que más petróleo tiene de todo el Pacífico pero sin embargo le han escondido esa información porque esa empresa que ha hecho ese estudio tiene muchos intereses de querer explotar y así se va a ir postergando pero más adelante cuando se llegue realmente a la licitación de esto y se haga el estudio se haga las perforaciones y se encuentre van a ver el gran futuro que va a tener esta zona en la parte del petróleo ¿no? Oye el tema de la cartera costanera o transoceánica transoceánica también mira como te dije yo me gusta viajar mucho yo he ido con mi familia me he ido por aquí por la carretera de transoceánica me he ido hasta el Bastilla hasta Río Branco me fui a la ida me fui por el lado de Cusco fui Juliaca subí por Sicuani me fui por Cusco en una carrera les aconsejo a todos los que tengan vehículo puedan ir hagan esa carretera hermosa la carretera por el lado de Cusco es hermosa y me bajé por el lado de Puzno que si hay un poco de dificultad pero ya deben haber la parte de la central de San Gabán que estaba un poco destruida es más árida más seca me fui hasta la frontera la frontera de Ñapari frontera con Brasil me crucé a SIS me fui hasta Río Branco que más o menos es hora y media dos horas de la frontera y ahí me enteré de la realidad porque estuve conversando con la gente de ahí lo que si me dio realmente un poco de pena tengo fotos lo puedo mostrar que a la ida y al regreso un letero muy grande donde decía Ailo mil ciento mil doscientos mil ciento y tantos kilómetros puerto el puerto más importante del sur en el lado brasileño decía a entrada y a salida y no hablaba nada de Matarani y no hablaba nada del resto inclusive ya en ASIS en la frontera había un letrero grande donde decía toda la parte del Perú y lo enfocaba a Ailo como el puerto más importante del sur y eso no es cierto y tengo fotos y tengo fotos eso no es cierto pero ellos están trabajando ese tema lo que no estamos haciendo nosotros Martín Vizcarra se mueve muy bien el presidente regional de Moquegua se mueve muy bien algo que no hace Juan Manuel Guillén con nosotros y yo cuando estuve de regreso me alojé en un hotel en Puerto Maldonado y quien estaba ahí reunido con brasileños era el que fue congresista Ceballos estaba reunido con brasileños ahí en ese hotel él en ese tiempo sé que era el asesor de Martín Vizcarra y están constantemente reunidos están trabajando ese tema y la petroquímica perdón la carretera transucerente es importantísimo porque yo estaba conversando con la gente de Río Branco y a media lengua lo que nosotros no entendíamos porque se entiende porque gente en Río Branco te habla mucho portuñol mucho español y decía nosotros para irnos a Río de Janeiro tenemos que pasar 3.675 kilómetros en cambio para irnos al Perú es 1.300 kilómetros de Río Branco entonces ellos les gustaba menos de mitad del camino ellos tienen mucho comercio que no pueden llevarlo por ahí y las carreteras en ese lado de Brasil las carreteras están mejor que la de ellos ¿sabes qué es lo bueno? que tú viajas permanentemente y aquellos que dicen que no tienen roce social están totalmente estén azalec ni ni Gracias. Lo primero que haría si tuvieras esa posibilidad, esa oportunidad, sería coordinar para capacitar a nuestra juventud. Si yo reforzaría lo que es Ceticos, reforzaría Sensicos, haría que entre acá con toda la fuerza al Instituto Jorge Basadre, haría que vengan universidades acá para capacitar más a la población con maquinarias, con todo esto, y a la vez trabajaría el tema, seguiría trabajando el desarrollo sostenible. Si tuvieras la oportunidad, ¿le darías a la juventud de Moyendo y a la juventud de todo el Valle y de Tambo de la provincia herramientas suficientes con instituciones serias para que sean capacitados correctamente? Lo primero que haría es eso, capacitar a la población de la provincia para que sean ellos el motor de desarrollo de la provincia. Nada haría yo que venga el desarrollo de la provincia si no tengo a mi gente capacitada, porque, vuelvo a repetir, los beneficiados no van a ser la gente de la provincia, los beneficiados van a ser los foráneos, la gente de Arequipa, la gente de Lima, o la gente que ha estado en institutos con cierta capacitación, que sean los que las empresas metan. Y si tuvieras la oportunidad de ocupar algún cargo importante en la provincia, ¿cómo manejarías el tema a ti y a María? Es un tema bastante álgido, complicado, que nadie quiere meterse, pero... Eso es verdad, porque hay mucho cálculo. Sí, hay mucho cálculo político, y en esta época, yo no soy candidato, así que yo no tengo por qué cuidarme y decir que sí, yo estoy de acuerdo por el desarrollo, por la inversión, por la inversión minera, siempre y cuando respetando el medio ambiente y la ecología. Eso sí, como médico, eso sí para mí, principalmente respetando esas cosas. Pero si tuvieras la oportunidad, si yo te diera una oportunidad, si en estos momentos fueras tú, ocuparas algún cargo importante y tuvieras que ver mucho en el tema de manejar una conversación con Saúl del Perú, con tía María, ¿cómo lo harías? Primero me sentaría a conversar con todas las autoridades de la provincia. Eso, qué bueno, qué bueno. Primero me sentaría con ellos. Es el primer paso que hay que dar, ¿verdad? Importantísimo, la gente que trabaja en planificación. No hay gente que trabaja en planificación, es muy difícil conseguir. Hay que traer y preparar a la gente en planificación, y esa gente tiene que reunirse con el centro y planificar. Todo lo que realmente quiere la provincia Islay, organizarnos, y una vez que tome la decisión, con estos alcaldes, propietarios y autoridades, recién me reuniría con la entidad, con SAUDER. Yo no me reunía directamente con la entidad, porque sé que la autoridad, si yo me reúno directamente, me va a hacer tiras. Yo primero tengo que consolidar, fortalecer con todos los dirigentes y con todos los alcaldes y todas las reuniones sociales, ser uno solo, una sola idea, y con esa sola idea ya puedo sentarme a negociar. El que negocia es aquel que tiene sentadas sus bases claras y sabe que en uno solo todos van a estar unidos. No puedo sentarme a conversar si es que no estoy unido. Edilberto, ya para terminar, por allí gente muy cercana a ti, algunos familiares tuyos que también son amigos míos, me han dado a entender como que tú estás más dedicado a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, a tu carrera profesional como médico. Sé que actualmente como médico aquí ayudas a mucha gente en atención médica particular que das, y sé que a veces ni siquiera les cobras. Es algo que yo reconozco en ti, ese gesto tuyo de apoyar a quien necesita una atención particular y no lo puede, de repente me agarra, tú generosamente les apoyas. Y hay muchas señoras, sobre todo, que cuando me encuentro por la calle me lo comentan. Pero, ¿es cierto eso como que tú ya no quieres saber nada de la política, nada de candidaturas? ¿Estás más feliz como esposo, como padre, como médico, ayudando mejor a la gente así como médico en tu consultorio particular cuando lo tienes que hacer? Mira Marco, yo estoy definitivamente feliz con mi familia, feliz con mis hijos, feliz con mi profesión, feliz con las cosas que uno haga, que quedan en mí. Yo no tengo por qué decir a las personas, yo ayudo, regalar los medicamentos, eso queda para mí. Eso queda en ti, yo lo sé. Eso queda en mí y eso ahí quedará para siempre. Pero sí definitivamente a mí me interesa el desarrollo de la provincia. Uno de mis objetivos principales es desarrollar la provincia. Cuando yo deje a la provincia que esté realmente despegado, había despegado, esté ya el desarrollo aquí en la provincia y la gente esté preparada para poder trabajar o esté trabajando, yo me iré tranquilo en la provincia. Sería un mentiroso decirte que no estoy interesado en los temas políticos, sería un total mentiroso. No es mi perfil decir esas cosas. Sí, estoy interesado en algunos temas, es más, he formado un movimiento provincial que se llama Somos Islay y ya hemos pasado la etapa de las firmas. Gracias a Dios han habido muchas firmas, pedían 1.100 firmas, hemos recolectado el doble de eso. ¿Eso que nos está diciendo nos confirmaría que vas a ser candidato a la alcaldía provincial? Todavía no, Marco, estamos consolidando el movimiento provincial y una vez consolidemos el movimiento provincial tomaremos las decisiones que correspondan. Ahorita estamos en esa etapa, ya pasamos conmigo a verificación de firmas, están ahora verificando los comités y esperemos que para el mes de marzo esté la resolución y en el mes de marzo conversaremos y tomaremos la decisión. Ajá. Y por lo que te he escuchado, será una campaña dirigida totalmente a la juventud. Es que yo me considero joven, yo desde muy joven he luchado para mis objetivos, yo sé que el desarrollo en la provincia está en esa gente joven, esa gente joven que no le ha dado nunca a nadie la oportunidad, esa gente joven es la gente que propone el futuro. Quiero decirte algo chiquito, que es hablando de macroeconomía, en cuestión de termografía económica, es que el futuro del mundo está en la gente joven. ¿Por qué? Porque los viejos, los ancianos tienen una mayor expectativa de vida y la tasa de natalidad es más baja, por lo tanto están habiendo menos niños y más ancianos. Y quien van a mover el desarrollo del mundo en este momento, en estos años, va a ser la gente joven. Y tienen que esa gente joven tiene que trabajar más que la gente joven de antes. ¿Por qué? Porque antes había menos ancianos. Entonces, esa gente joven que mantenía a los ancianos, sé que eran pocos, eran menos. Ahora, esta gente joven de ahora tiene que trabajar más porque tiene que mantener mayor cantidad de ancianos. Entonces, en esa pequeña cosa hemos hablado de demografía económica y que aprendí mucho de mis profesores en la Universidad Cayetano. Y por eso decimos que si no apuntamos a la gente joven que va al desarrollo, si no apuntamos que ellos son los que van a mover el desarrollo, prácticamente no somos nada. Porque otra cosa también es importante, que esta gente joven, que tiene que ser de la provincia de Islay, que tiene que ser de acá, esa gente va a invertir acá. Porque si viene gente joven de otro lado que está capacitado, el dinero no lo va a mover acá, sino lo va a mover en sus ciudades. Va a mandar el equipo, va a mandar al IBE. Si queremos que se desarrolle, tiene que ser con gente de nuestra provincia, gente joven de nuestra provincia. Y hay que prepararla. Y hay que prepararla, definitivamente. Si no preparamos a nuestra juventud, el futuro no va a ser tan promisorio como el que queremos. Primero, capacitemos a nuestros jóvenes. Entonces, en marzo, en marzo sabremos si Diverto Sarazar Sender es o no candidato a la alcaldía provincial. Así es, Marcos. En marzo conversaremos. Vamos a ver. Sería un mentiroso decirte que no estoy interesado, estoy interesado, pero hay muchas decisiones que tienen que ser de por medio. Decisiones en base a lo político, a lo personal, a lo profesional y a lo familiar, que también es muy importante. Son muchas decisiones que hay que tomar y que en su tiempo se tomará la decisión. Diverto, gracias por estar con nosotros aquí en el canal. Contigo, Marcos. Solo para terminar. Solo para terminar. Si le tuvieras que decir algo a tu sobrino extraordinariamente bueno que ha sacado de la sangre lo que tu padre fue en un momento de su juventud. Las pesas. Tú tienes un sobrino, Elvis Lincoln Alcázar. Salazar. Si no me equivoco, Salazar. Campeón nacional, si no me equivoco. En pesas, ¿no? Campeón nacional de levantamiento de pesas. Ah, mira. Que salió de prácticamente de la herencia de mi padre. Mi padre fue campeón nacional de levantamiento de pesas también, pero en el ámbito universitario. Campeón nacional universitario de levantamiento de pesas. Que en este caso, si hubiera estado mi papá vivo, hubiera sido el hombre más feliz de la tierra porque él cuando ya mi sobrino ganó el primer campeonato, eso fue a nivel de la provincia. Mi papá estuvo contentísimo porque se vio reflejado en él, ¿no? Y ahora ser mi sobrino campeón nacional de levantamiento de pesos. Y esperemos que haya apoyo de las autoridades, ¿no? En este caso, a la gente que realmente destaca. Va a haber un campeonato pronto, un campeonato sudamericano en Argentina. Entonces, creo que está en la municipalidad, apoya no solo a él, sino a los otros que también han salido en segundo o tercer lugar que van a participar de este campeonato en apoyarlos porque van a representar a la provincia de Islay. No van a representar a ellos como personas, sino a la provincia de Islay. Y al Perú, en este caso al Perú, porque él va a llevar el nombre del Perú, ¿no? ¿Cómo te cites tú que tu sobrino sea campeón nacional en levantamiento de pesas? Orgullosísimo, ¿no? Lo que yo no pude ser ha sido mi sobrino, ¿no? Muy bien. Edilberto, gracias por estar con nosotros. A ti, Marcos. Gracias por aceptar esta invitación en esta primera entrevista de televisión, porque seguramente después de marzo vendrán muchas, si la respuesta es favorable a una candidatura tuya para la alcaldía provincial. Muchas gracias, Marco, y por la invitación. Siempre estaremos conversando, nosotros somos amigos de muchos años, ¿sabes? Y eso de que hemos estado reunidos ahí en la acebichería, bueno, acá lo demostramos de que nosotros siempre estamos conversando, ¿no? Siempre vamos a estar ahora en la parte política o fuera de la parte política siempre vamos a estar, ¿no? La amistad, lo bueno es que nosotros dos no confundimos la amistad con lo político. Con lo político, exacto. Eso queda aparte. Edilberto, gracias, ¿eh? A ti, Marco, muchas gracias. Edilberto Salazar Sender, reconocido profesional médico en nuestra provincia, en Arequipa, en Tangna, en Moquegua, en Nilo, en el sur del país, estaba con nosotros conversando. Un orgullo para los mollandinos, tener un profesional como él, sí, es un orgullo. Un hombre que nació de abajo, se puso como meta a ser médico, logró el objetivo, se especializó, formó un hogar extraordinario que hoy tiene actualmente. Tiene una esposa y tiene dos hijos maravillosos. Un hombre que, a pesar de haber logrado su carrera profesional, ha estado en Colombia capacitándose casi, 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 casi un año. Luego ha estado en Lima recientemente y sigue él, sigue adelante. Y está ahora trabajando aquí en nuestra provincia, en el Hospital de Salud, de Salud, moviendo que es algo que él también siempre quería hacer, trabajar en su tierra, porque él puede irse a Lima. Ha tenido, y lo sé porque soy amigo de él, ha tenido propuestas para trabajar en las mejores clínicas que tiene el Perú. Y sin embargo, no. Es así de sencillo, él y su esposa, que también lo apoyen todo, ¿no? Y ahora está contento trabajando aquí en Moyendo. Y ahí está en el Salud Moyendo. Pudo estar en Arequipa, puede estar en Moquebo, puede estar en Tán, sin embargo está aquí. Está aquí. Porque él ya se ha hecho profesionalmente. Desde abajo, cosiendo sacos, trabajando de guachimán, de seguridad, termina el turno, a las 5 de la mañana, 6, volar a Arequipa, estudiar, regresar a Arequipa, estoy sacrificado, es un buen ejemplo. Luego que se haga profesional, y luego que sea un hombre de éxito, y conocido, y reconocido, de trayectoria, ¿no? Que luego piense en servir a su tierra como alcalde, no me parece mal, me parece bastante bueno. Bastante bueno, ¿no? Bastante bueno, porque tiene experiencia. Yo soy Marcos Sanhuesa, que Dios bendiga a cada uno de ustedes, si Dios quiere mañana estamos de retorno. Permiso. Marcos Sanhuesa Marcos Sanhuesa Marcos Sanhuesa Marcos Sanhuesa Marcos Sanhuesa Marcos Sanhuesa